y qué hora micro estamos son un nuevo vídeo para el canal estaba extrañando lo que viene siendo una información en cuanto al juego pues que está calificado hasta ahorita como el número uno en el mundo la simulación de camiones y de traders el world truck driving simulador pues este es desarrollado por la compañía dinamica como ustedes saben tener contacto con esta compañía es bastante difícil pero aún así nosotros tenemos pues contactos en el servidor de simulación community que aquí está en la descripción que por ahí nos brindan lo que viene siendo información ya que ellos pues tienen contacto con la compañía y ellos nos pasan la información exclusiva a nosotros y pues luego la compartimos con ustedes y pues como ustedes lo vieron en el título va a haber muchas cositas que a ustedes les va a encantar cracks yo siempre les digo ustedes no se cansen de pedir lo que viene siendo cosas para el world truck driving simulador ya que pues hemos estado pidiendo la kenwarte 800 cracks y como les dije en el vídeo pasado ya está confirmada y ya está elaborada ya estaban terminando lo que viene siendo ya el modelo de la kenwarte 800 pero ahorita ya nos dieron nueva información y aquí les voy a poner la captura que nos dieron en el servidor de discos simulación community y como les digo siempre aquí no va a aparecer sólo en el idioma español aquí aparece en el idioma portugués y en el idioma pues inglés porque aquí hay varios youtubers que están asociados a el servidor y pues de que les informan también a ellos no importa pues la separación de lenguas cracks pero dice hola comunidad tenemos nueva información del world truck driving simulador que abreviadamente WTDS y dice han trabajado para solucionar el problema de las de las esquinas o sea que tienen las esquinas en las versiones donde se está reportando la gran mayoría de usuarios que está haciendo las versiones 11 10 y algunas de la versión 9 esto es lo que les dije en el vídeo antepasado que se está mejorando lo que viene siendo las esquinas pero la otra información dice se han estado se han finalizado los testeos y animaciones para la nueva carga que se añadirá en la próxima actualización cracks o sea en esta actualización ya hay una cosa confirmada bueno hay dos prácticamente la actualización va a venir ya con lo que se viene a los que no pueden poner esquinas ya va a venir para que le pongan esquinas tanto como interiores por fuera luces guardafango a las cargas bueno a todo esquinas en general y esquinas de sonido del freno motor del arranque pues de todo cracks o sea a los que no se les pueden poner esquinas en general esquinas es de todo a eso va a venir en la actualización y hasta ahorita han confirmado lo que viene siendo una nueva carga pero aún no se nos ha revelado me imagino de que esto es oficial cracks esto es oficial muchos dirán de que pues esta información falsa que no sé qué pero es porque ellos no están asociados a este servidor que ellos tienen lo que viene siendo contacto con varias empresas entonces esto ya es confirmado aún no se nos ha dado lo que viene siendo imágenes de lo que van a ser las cargas pero ya está una carga confirmada y pues si ustedes tienen alguna petición para los desarrolladores de este grandiosísimo juegazo no olviden hacerlo ya que pues en algunas de las cuentas tal vez no lo hagan por lo que viene siendo por los comentarios que les dejan en la página tal vez lo hagan por las voces de nosotros los youtubers de que pues llegue a manos de ellos yo sé que algunos somos pequeños pero en veces llegan a manos de por eso yo les digo compartan el vídeo en sus redes sociales para que así este vídeo tenga lo que viene siendo el diferente para expandirse y que llegue a oídos de los desarrolladores de dynamic games para que así las cosas que miren en los comentarios como que viene siendo las peticiones que yo les digo ellas los tomen en cuenta y pues empiecen a desarrollar y nos sorprendan más adelante porque no sé si se recuerdan cuando las volquetas estas que estamos viendo ahorita las cacambas le dicen ellos pero esta fue una petición de hace mucho de nosotros pero como nosotros nos esforzamos bastante en estar pidiendo y pidiendo y pidiendo que llegaron a oídos de ellos entonces ellos empezaron a desarrollar cracks entonces ustedes si requieren de algo o piensan de que eso va a ser bueno para el juego no olviden dejar aquí y es importantísimo de que dejen su like porque entre más la y dejen es mejor más tiene audiencia y esto va mejorando para que a ellos le aparezca como las recomendaciones cracks entonces si también yo les invito a ustedes de que si son nuevos en el canal suscríbanse porque así formamos parte de esta gran familia y a todos desearles un día feliz o sea feliz día de san valentín feliz día del amor y la amistad ya que ustedes son una amistad son mi familia y los quiero mucho esto ha sido la información hasta hoy espero les haya gustado les haya dado información hasta luego feliz día a todos los quiero